Horóscopo de Sagitario para hoy, lunes, 22 de enero de 2024. Puedes conseguir los avales que necesitas para un préstamo, Sagitario, estás de suerte. Te enfrentarás a nuevas situaciones en el trabajo y las resolverás bien. Tendrás una sorpresa muy agradable en el amor, te sentirás muy bien. Tienes que cambiar algunos aspectos de tu vida que no son saludables. Te sientes tan bien últimamente que ni siquiera te acuerdas de tu salud. Ten cuidado con los aires fríos y los cambios de temperatura. Cada día tu horóscopo aquí.